¡Ni modo que no! Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si esos, si los abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sé que en vida Se perdió en un abismo Profundo y negro Con suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos Mañachis Y aquel de equidad Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé Por ella No 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 Podría Despreciarme Era el último Brindis De un bohemio Por una reina Los mañachis Callaron De mi mano Sin fuerza Y el llanto en la muerte No 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 Suatmo